Buenas, hoy me toca explicar qué es lo que me convierte a mí en una cebra. Tengo un síndrome de Ehlers-Danlos. Sí, he dicho un porque hay diferentes trastornos o enfermedades con el mismo nombre y yo aún no sé cuál de ellos tengo. No es fácil diagnosticar una enfermedad rara. Hay muchos pasos, hay muchos especialistas a los que ver. Por lo que aunque tengo un diagnóstico, no es un diagnóstico definitivo. Es como si el médico te dijera Sí, sé que es una de estas cosas raras que llamamos síndrome de Ehlers-Danlos, pero no sé decirte cuál. Ahora mismo tengo un diagnóstico clínico, basado en los síntomas, pero me falta el diagnóstico genético. Me tienen que hacer una prueba de ADN a los CSI para saber qué es exactamente lo que tengo. A medida que acabes explicando cosas de los Ehlers-Danlos, irás viendo cuánto puede tardar un diagnóstico definitivo y por qué es tan difícil conseguirlo. Pero primero me gustaría hablar de la forma más sencilla posible sobre los síndromes de Ehlers-Danlos o SET. Existe un consorcio internacional llamado Ehlers-Danlos Society o Sociedad de Ehlers-Danlos y aunque tienen nombre de sociedad secreta, en realidad son un grupo de pacientes, cuidadores y profesionales de la salud dedicados a mejorar y salvar las vidas de los habitados por esta enfermedad. Hace unos meses, en marzo de 2017, publicaron en la American Journal of Medical Genetics una especial sobre esta enfermedad de más de 300 páginas. Si te parece chungo leer 300 páginas en inglés sobre una enfermedad rara, imagina traducirlo. La verdad es que una rara traducción. Ups, dame un pulgar arriba para animarme a seguir. La definición guay científica de la muerte de estos síndromes que ganan esa publicación dice Los síndromes de Ehlers-Danlos son un grupo clínico y genéticamente heterogéneo de trastornos hereditarios o tejido conectivo caracterizados por hipermovilidad de las articulaciones, hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de los tejidos. Esto que suena tan científico y tan experto es la definición corta y muy generalizada. En realidad es todo un poquito más complicado. Bueno, un mucho. Como prometido voy a intentar explicar toda esta jerga médica de un modo más entendible para aquellos que no nos hemos pasado 10 años de nuestras vidas estudiando medicina. En esta definición se dice que los SET son un grupo de trastornos. Esto es nuevo. Antes se definían como una única enfermedad. Era el síndrome de Ehlers-Danlos. Y luego había 6 subtipos. Bueno, antes fueron 10. Y luego 6. Todo esto ha pasado por muchos cambios. Ahora son 13 síndromes separados. Al principio era solo un trastorno porque se clasificaba según síntomas que creían que tenían un mismo origen. No estaban seguros de esto del origen porque la anterior clasificación se hizo ahora como 30 años. Y por aquel entonces la genética era ciencia ficción. Ahora se sabe que estos síndromes son causados por distintos genes. Así que, aunque se ha conservado el nombre genérico, se ha separado porque no todos los SET son iguales ni tienen los mismos síntomas. Aunque se sigue clasificando por síntomas y no por causa. Cosas de científicos. Lo segundo que dice la definición es que son clínica y genéticamente heterogéneos. O sea, variaditos. Esto quiere decir que no todos los enfermos de SET tenemos los mismos síntomas, que es la parte clínica, ni que el gen o la mutación que causa la enfermedad son los mismos, que es la parte genética. Tercero, trastornos hereditarios. Creo que esta parte es la más fácil de entender. Quiere decir que se hereda. Pero no todos los miembros de una misma familia han de tener obligatoriamente la enfermedad. Ni siquiera han de tener el mismo SET. Sí, sé que es un alien un poco lioso, pero cuando investigas un poco en profundidad, te lias aún más. No te voy a engañar, es complicado de narices. Porque la rareza de las enfermedades raras no está solo en que sean pocos los que las tienen, sino en las enfermedades en sí, que raritas lo son un rato. Cuarto, trastornos del tejido conectivo. Esto es más difícil de explicar. El tejido conectivo es el mortero del cuerpo. El tejido conectivo es ese conjunto de células que mantiene todos los trozos de nuestro cuerpo unidos, como el mortero mantiene unidos los aderidos de la pared. Es lo que hace que nuestros huesos, piel, vasos sanguíneos, órganos, todo esté en su sitio. Hay diferentes tipos de tejido conectivo dependiendo de lo que sujeten y cómo lo sujeten. Así que decirte una enfermedad es un trastorno en tejido conectivo, en realidad no se explica mucho. Es como decirte, ¡cuidado que te desmontas! Se te pueden desmontar los huesos, se te pueden desmontar los órganos, se te pueden desmontar las venas. Aquí voy a dejar una imagen del cuerpo humano. Todo eso que ves en verde es tejido conectivo. Sí, todo eso. Aunque hay más, esto es lo que se puede apreciar a simple vista. Quinto, los síntomas característicos. Aunque en esta publicación definen tres síntomas como los más característicos, no todos somos iguales. Todo depende de qué parte sea la más afectada. El primer síntoma que listan es la hipermovilidad o hiperlactitud articular. Esto ocurre en la mayoría de los casos, pero no todos somos contorsionistas. En el sed vascular, por ejemplo, las articulaciones no suelen ser laxas. En cambio, los vasos sanguíneos son más trágiles en comparación al resto de sed. El segundo síntoma es la hiperextensibilidad de la piel. Este síntoma es menos evidente y hay distintos grados de extensibilidad. No todos somos Gary Turner. El tercero es la fragilidad de los tejidos, que suena un poco redundante porque tanto la piel como las articulaciones son tejido. Pero hay que tener en cuenta que todo el cuerpo humano es tejido. Así que este síntoma está en general como la definición en sí. Evidentemente no es la única información que esta publicación facilita. Como ya he mencionado, son más de 300 páginas dedicadas al sed. Pero si tienes que explicárselo a alguien que no conoce los sed, ni el nombre ni la definición de estos síndromes dan mucha información sobre lo que son exactamente. También olvidan uno de los síntomas más importantes. El dolor. El dolor crónico es esencial para el diagnóstico. Tampoco es que sea una enfermedad conocida en profundidad. De hecho, parece que cuanto más la estudian, menos la entienden. Y es que al intentar profundizar le salen mutaciones nuevas. Es como una hidra. Le cortas una cabeza, le salen dos. Como imaginaréis, no es fácil investigar una enfermedad así. Tienes apenas una docena de genes que mutan de maneras raras y cada vez que investigas uno de ellos te aparecen mutaciones nuevas. Se conocen, y no exagero, miles de mutaciones causantes de los sed. Además, al ser una enfermedad rara, es desconocida para muchos médicos, por lo que también es una enfermedad poco diagnosticada. Así que hay pocos pacientes a los que investigar. Imaginaos a los investigadores buscando pacientes en plan ¿Tienes habilidades de contorsionista? ¿Podrías hacerte un bolso con la piel que te estirás del cuello? Llámanos, podemos ayudarte. Vamos buscando pacientes no diagnosticados a ver si llegan a algo. Aunque lo más probable es que les pregunten a pacientes diagnosticados por los familiares. Puedes tener la enfermedad y que no en tu familia sin saberlo, también la tengas. Cuando te diagnostican algo así, sobre todo si no hay nadie más en tu familia diagnosticado, te sientes un poco sola. Hay veces que ni los médicos te entienden. Y es por eso que agradezco que en España exista la Asociación Nacional del Síndrome de Ales de Ales, Hiperasitud y Colagenopatía. Hace menos de seis meses que entré y he aprendido más sobre mi enfermedad que en cuatro años de andar de médico en médico. El especialista conoce tu enfermedad en teoría. Y todo lo que sabe lo ha leído en libros. Y si ha tenido suerte, lo ha visto en un poñado de pacientes. En una asociación de pacientes como es Ansett, tienes un montón de gente que conoce tu enfermedad en la práctica. Viven con ella día a día y saben cómo lidiar con las pequeñas y no tan pequeñas peculiaridades de nuestro mal común. Y si no saben, al menos intentan que te sientas mejor. Te sientes muy arropado. Esta es al menos mi experiencia personal. Algunas de las personas que me estáis viendo formáis parte de una asociación. Si es así, háblame de tu experiencia en los comentarios. Llevo un rato hablando y estoy casi segura de que si no tienes sed, no te ha quedado muy claro qué es esto exactamente. Así que continuaré con mi investigación y con mis vídeos para tratar de explicar un poco mejor en qué consisten los síndromes de L. Srandos. En próximos vídeos hablaré de cada uno de ellos individualmente, desgranando causas y síntomas de cada uno de ellos. Así que si te apetece seguir aprendiendo un poco más sobre ceblas helerianas, te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un vídeo. Y ya que estamos, ¿me ayudas a que me oiga más gente? Ya sabes lo que hay que hacer y si no te lo cuento. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. En Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus y cómo se te ocurra con quién se te ocurra. Compartir es vivir. También puedes seguirme en mis redes sociales. Ayúdame a hacer que las piedras no se pierdan entre los caballos. Un millón de gracias. ¡Gracias!